En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos vosotros. Encerramos en la memoria de Santa Cecilia, Virgen y Mártir, una mártir de la que, aunque hay muchos escritos sobre ella, pero muy posteriores, y con certeza sabemos poco de ella. Lo que sabemos seguro es que es mártir que fue sepultada en las catacumbas de San Calixto, justo al lado de las tumbas de los papas, lo cual quiere decir que era apreciadísima por la iglesia primitiva y por los que la enterraron como una gran cristiana. Cuando después se hizo la basílica dedicada a Santa Cecilia, en Trastevere, y después se recuperó el cuerpo y abrieron la tumba, se dieron cuenta además de que el cuerpo estaba incorrupto y decidieron hacer, contratar a un gran artista, la imagen todavía se puede ver hoy, que copió exactamente las facciones y la posición en la que estaba con la cabeza semicortada del martirio como romana, que lo que hacían era decapitarlas. Una santa de la que sabemos poco, pero que la iglesia ha venerado desde siempre como mártir por Cristo. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la iglesia, Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Acoge nuestras súplicas, Señor, y por intercesión de Santa Cecilia, dígnate escucharnos con bondad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Me fue dicho a mí, Juan, estos son mis dos testigos, los dos olivos y las dos lámparas, que están en la presencia del Señor de la Tierra. Si alguno quiere hacerles daño, echarán fuego por la boca y devorará a sus enemigos. Así, el que intente hacerles daño, morirá sin remedio. Tienen poder para cerrar el cielo, de modo que no llueva mientras dura su profecía. Tienen también poder para transformar el agua en sangre y herir la tierra a voluntad, con plagas de toda especie. Pero, cuando terminen su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los derrotará y los matará. Sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, simbólicamente llamada Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Durante tres días y medio, gente de todo pueblo y raza, de toda lengua y nación, contemplarán sus cadáveres y no permitirán que les den sepultura. Todos los habitantes de la tierra se felicitarán por su muerte, harán fiesta y se cambiarán regalos, porque estos dos profetas eran un tormento para los habitantes de la tierra. Al cabo de los tres días y medio, un aliento de vida mandado por Dios entre ellos y se pusieron en pie, en medio del terror de todos los que lo veían. Oyeron entonces una voz fuerte que les decía desde el cielo, subid aquí, y subieron al cielo en una nube y la vista de sus enemigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca. Que adieste mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Bendito el Señor, mi roca. Mi bienhechor me alcaza. A evaluarte donde me pongo a salvo. Mi escudo, mi refugio, que me somete a los pueblos. Bendito el Señor, mi roca. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo. Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas. Para ti, que das la victoria a los reyes y salvas a David, tu siervo. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, Si a uno se le muere su hermano, dejando su mujer pero sin hijos, casese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les contestó, En esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir. Son como ángeles. Son hijos de Dios porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza. Cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos letrados. Bien dicho, Maestro. Y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la primera lectura ya entra en todo este lenguaje simbólico y difícil del Apocalipsis, en el cual hay pocas certezas, sí del fondo, pero no de cada uno de los detalles de lo que quiere decir San Juan. Nos habla de estos dos testigos, después por la descripción corresponde la descripción de lo que hacen como si fuesen Moisés y Elías que representan la ley y los profetas, o sea, toda la verdad de ser testigos de Cristo. Y en ese momento viene este testimonio que han de dar y que da todo el Antiguo Testamento, pero aquí se habla en cristiano. recordemos que estamos en tiempos de gran persecución contra los cristianos, donde están atemorizados, están huyendo, el mismo Juan está en la cárcel, están muriendo muchos cristianos. Y entonces nos habla que ha acabado de dar testimonio estos dos profetas. también son asesinados y el diablo hace lo que quiere. Es este tiempo en el cual Dios a veces permite realmente que el mal actúe, no lo permite en el sentido que haga que actúe por nosotros, sino que permite nuestros actos y el de aquellos que actúan mal. Y así, estos, los mayores profetas, son asesinados. Pero, y además, con gran regocijo del mundo. Y será después, cuando no los dejarán enterrar, pero les volverá el hálito de vida, el signo de la resurrección, y serán llevados ante Dios con el asombro de todo el pueblo. Esto da una mentalidad que cuesta de cogerla del apocalipsis. Y donde hay una certeza grande del fondo de lo que quiere decir. Después los detalles, a qué van, es otra historia. Y lo que quiere decir es sencillo. Os están machacando, el mal es evidente como actúa en nuestro mundo. No os preocupéis si os matan, porque tenéis la resurrección y la vida eterna. Y eso es lo que realmente importa. Aunque al final el gran vencedor será Cristo. Y Cristo es el único que vence al mundo. Aunque el mal momentáneamente piense que va a vencer. Pero vayamos al Evangelio de hoy al menos un momento. Nos habla de esta ley del debirato, esta ley extraña, muy antigua. Yo diría que seguramente es una ley más antigua que los mismos judíos. En un momento en que la ley de Israel prácticamente empieza. Y donde la mortandad de los hombres, sobre todo en guerra, era muy fuerte. Donde había la poligamia todavía. donde las mismas mujeres, si no estaban protegidas por la familia, era un problema enorme. Recordemos que una mujer trabajadora, si tenía que trabajar, primero estaban muy mal vistos trabajar fuera de la familia, pero si tenía que hacerlo, cobraba una séptima parte de lo que cobraba un hombre. Era imposible mantener familias. Y por eso ponen una ley curiosa. Si una mujer queda viuda, que se case con el hermano del marido. Y los hijos, si tienen hijos, serán considerados no de este segundo marido, sino de su hermano, el difunto. También había una razón de peso, que era la razón patrimonial. Era para que el patrimonio de la familia quedase en familia. para que no se partiesen las tierras hacia gente de fuera. Y de esta forma, poder mantener unido el clan. El caso es que esto era la ley antiquísima. Todo eso prácticamente ya no existía en tiempos de Jesús. Pero esa ley estaba escrita. Y los saduceos, que no creían en la resurrección, recordemos que los saduceos son una secta dentro de Israel que solo cree en el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia. No creen en los profetas, en los libros históricos, ni los sapienciales, nada de todo eso. Y estaban enfrentados con los fariseos. Para ellos la vida es aquí. Y después, como dicen mal dicho, el muerto al hoyo y el vivo al hoyo. No importa lo que se haga para después. Es aquí que hemos de vivir. Y a Dios nos hemos de tener contentos solo para que aquí nos cuide y nos trate bien. Una mentalidad totalmente falsa, pero que era la que tenían estos saduceos. Y quieren dejar en ridículo a Jesús. ¿Habla de la resurrección? ¿Habla de la vida eterna? Pues bien, dinos. Una mujer pierde a su marido, se casa con el cuñado. También se muere, se casa con los siete cuñados. Y al final se muere y se va al cielo. Bien, ¿de quién será el marido? O sea, ella y ahí tendrá un marido, ¿no? Pues, ¿cuál será su marido? ¿Uno, los siete o cómo? Y entonces es Jesús que les hace entender que no entienden nada. Primero, que existe la vida eterna es una evidencia y coge como ejemplo el libro del Éxodo y lo hace expresamente. Coge uno de los cinco libros en los que sí creen los saduceos y coge el episodio de la zarza ardiente cuando Moisés va a ver aquella zarza y está quemando y oye la voz de Dios y le pregunta quién eres y Dios le dice soy Yahvé o sea, soy el que soy soy el Dios de tus padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob ah entonces es Dios de vivos no soy el Dios que fue de tu padre sino que todo eso está en presente soy el Dios ahora de Abraham de Moisés perdón de Jacob soy su Dios ah bien estos están vivos así que Dios no es Dios de muertos sino de vivos porque en él viven todos y aquí hay toda una mentalidad que nos cuesta de entender que es la mentalidad de la vida eterna y de la vivencia en Dios del vivir en Dios esto es una de las cosas que a veces hay gente que se enfada conmigo cuando digo esta parte en la humildía cuando digo que bueno lo de menos es de cara a los difuntos si uno los recuerda o menos lo importante es que estén vivos en Dios pero aquello que algunos dicen bueno yo mientras los mantenga vivos en mi corazón continuarán vivos no eso ya sé que hay gente que se enfada cuando lo digo pero no es verdad la verdad está en si realmente Dios los ha cogido en su seno y están vivos de verdad con Dios o si no están vivos con Dios y van al infierno eso es el gran problema en la vida eterna es el gran problema de los difuntos ya lo que han hecho aquí ya está hecho el recuerdo que tengamos de ellos solo sirve en un sentido si rezamos por ellos y le pedimos a Dios por nuestros difuntos pero de cara a recordarlos o no nos sirve a nosotros no les sirve a ellos no estarán vivos porque los más vivos porque los recordemos más o menos pero sí que si están en el purgatorio estarán más vivos si rezamos por ellos de eso no hay duda y siempre es bueno rezar por nuestros difuntos por aquellos a veces rezamos por aquellos que a lo mejor ya no lo necesitan pero Dios sabe aplicar las oraciones que hagamos por aquellos que realmente lo necesiten y damos a Dios que nos dé gracia que nos haga entender que nuestra vida tiene sentido en el más allá que nuestra respuesta a Cristo es para que seamos personas de provecho aquí sí pero sobre todo para que aquí habiendo dado frutos de eternidad habiendo hecho el bien a cuantos más mejor hayamos hecho un tesoro que nos permita vivirlo en el reino eterno de nuestro Señor impulsados por el Espíritu Santo y unidos a Jesucristo presentemos al Padre nuestra oración confiada podemos responder diciendo te rogamos óyenos por los que formamos la Iglesia para que seamos fieles a la misión que Jesús nos encomendó oremos al Señor por nuestro país para que se encuentren caminos de paz y de justicia para que ayudemos a los más necesitados especialmente a los que no encuentran trabajo oremos al Señor por los ancianos por los enfermos para que no sean marginados de la sociedad sino que se sientan respetados y valorados oremos al Señor por los inmigrantes por todos aquellos que se han visto obligados a abandonar sus pueblos por motivos de trabajo para que sean bien acogidos y así puedan adaptarse a la nueva citación oremos al Señor por los padres para que sepan ser responsables de la educación de sus hijos oremos al Señor por todos nosotros para que sepamos para que sepamos amarnos como Dios nos ama oremos al Señor te rogamos óyenos Padre lleno de bondad que por el amor que nos tienes enviaste a tu Hijo para salvarnos recibe nuestra súplica y que la acción del Espíritu Santo en nosotros la convierta en realidad por Jesucristo nuestro Amén Amén Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Hora de hermanos para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la banca y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Señor santifica con tu bendición estas ofrendas que te presentamos y concédenos la gracia de vivir encendidos en el fuego de tu amor que dio fuerza a la mártir Santa Cecilia para soportar los tormentos por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor este con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos con la gracia demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque la sangre de la gloriosa mártir Santa Cecilia derramada como la de Cristo para confesar tu nombre manifiesta las maravillas de tu poder pues en su martirio Señor has sacado fuerza de lo débil haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo Señor nuestro por eso como los ángeles te cantan en el cielo así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria os salve el cielo bendito que viene el nombre Señor os salve el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo toma y come todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo toma a ti bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hace texto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección del Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Bispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Esteba y Rita y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles Santa Cecilia Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos y fieles a la recomendación del Salvador siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado Dios Señor venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de él líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédere la paz y la unidad tú que vives reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu daos fraternalmente la paz Amén Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo emresen a nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo emresen a nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en la muerte Amén Amén Amén. 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 Creo Jesús mío que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. 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 esté con vosotros. Dios bendiga, Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Adelamos en su presidire, a Jesús y a vos, de que crece el frente y la lágrima no hay. En la hermosa, en la hermosa, y los tuos, misericordiosos, a los cometeres. En la hermosa, en la hermosa, y los tuos, misericordiosos, a los conteres. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video